En lo que corresponde al comiso de vehículos indocumentados, es así que durante este mes se han comisado 30 vehículos indocumentados, cuyo valor asciende a más de 5.9 millones de bolivianos. Este trabajo se ha desarrollado, ha sido encabezado por el Grupo Gría, por el personal militar y el COA, en coordinación, quienes han interceptado estos vehículos en diferentes carreteras alternativas a las poblaciones de La Joya, Popó, Vilavila, Quillacas, Sabaya, Toledo, Machacamarca, Corque, Huanuni, Burguillos, Huachacalla, entre otras comunidades. En la mayoría estos vehículos han circulado, como les decíamos, por caminos alternos durante la madrugada y el personal aduanero utiliza el sistema de la ANH para poder identificar si las placas que utilizan han sido clonadas y también se utiliza el sistema del FRBA para determinar si el chasis de estos vehículos se encuentran debidamente registrados. Donde en el camino a Oruro Potosí, cerca a Bichuloma, se ha logrado interceptar un vehículo en cuyo interior se encontraban dos armas de fuego. Estos vehículos circulan, como les decíamos, en estas horas de la madrugada y lo que corresponde al personal de la Aduana Nacional, al Grupo Gría, es hacer la identificación y la verificación de este vehículo. Estas armas de fuego se encuentran dentro de un proceso el cual está en investigación para poder determinar ya el destino final, que en este caso sería la entrega al Ministerio de Defensa.